Somos alumnos de 5.6 contadores, el señor San Mateo. Mi nombre es Díez Mocos. Buenos días, mi nombre es Ceren Hernández. Buenos días, mi nombre es Calei Lain. Buenos días, mi nombre es Calei Lain. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Martín. Buenos días, mi nombre es Héctor Aferojuan. Buenos días, mi nombre es Nelson Morales. Buenos días, mi nombre es Kevin Hacienda. Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Mieres. Buenos días, mi nombre es Freddy Alejandro Mayel. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Martín. Buenos días, mi nombre es El Uno Mariano. Buenos días, mi nombre es Darwin López. Buenos días, mi nombre es Brian Aurojo Juan. Nosotros, como ya le dijeron, normalmente somos alumnos de Cristiano Mocos San Mateo. Venimos a dedicarles una mañana a los niños. Una mañana recreativa, en la cual entreguemos payasos, tenemos una pequeña refacción y varios concursos que les tenemos preparados a los niños y a las madres de familia. También tenemos la entrega de un aparato que es indispensable para que ellos lo utilicen, que es el balancín, que a continuación los compañeros le darán el tren. Pues nos juntamos con los compañeros. Una mañana decidimos venir. Les preguntamos a los encargados de acá, que cuál era en sí lo más necesario de ellos. Entonces nos comentamos que era el balancín. Y por la colaboración de todos los compañeros, logramos lo fabricar.